Hola niños, espero que estén muy bien. Estoy nuevamente con ustedes para darles una introducción del tema que veremos en su materia de formación cívica y ética. Vamos a hablar acerca de la constitución. Las personas siempre hemos vivido en sociedad para cuidarnos, para trabajar, construir nuestras ciudades, divertirnos, formar familias, en fin, porque necesitamos vivir juntos. Pero vivir juntos no es fácil. Convivir provoca problemas por las diferentes formas de pensar, de opinar, porque a cada individuo le gustan hacer cosas distintas y porque algunas personas pudiera intentar aprovecharse de otras. Una de las cosas que las personas hemos hecho para vivir juntas y de la mejor manera posible son las leyes. Estas normas de conducta que dicen lo que se puede hacer y lo que está prohibido en todos los ámbitos de nuestra vida social se aplican a todos por igual y son obligatorias. Por estas razones hay gran diversidad de leyes. Por ejemplo, las que norman el comportamiento de las personas que conducen automóviles. Este es el reglamento de tránsito. O las personas que rigen a las personas que integran a la comunidad escolar. Este es el reglamento de la escuela. También las que nos dicen cómo debemos actuar en el salón de clases. Ese es un reglamento del salón. O las que les dicen a sus padres que deben pagar impuestos. Estas son leyes fiscales. O cómo integrar una familia. Esa es la ley familiar. O la manera de comprar cosas. Esas son leyes civiles y mercantiles. O aquellas que se consideran delito. Es una ley penal. La ley más importante de una sociedad es la constitución política. Y por eso se le llama ley suprema de un país. Es la más importante por varias razones. En primer lugar, porque es la primera en todas las leyes que se crean. Es decir, en ella se va a decir quién y cómo se van a crear otras leyes. En segundo lugar, porque establece los principios básicos de la vida social a partir de los llamados derechos fundamentales. Y en tercer lugar, la constitución es la ley suprema porque determina nuestro territorio y la forma en que nos vamos a gobernar. Cada país cuenta con una constitución política. En ella se dice cuáles son sus fronteras, su forma de gobierno, las libertades de sus habitantes, así como sus obligaciones principales. Es importante que conozcamos nuestra constitución política actual. A lo largo de nuestra historia hemos tenido varias. La que nos rige que se escribió en 1917. En 1910 hubo una guerra mexicana entre los mexicanos, que es la revolución mexicana. Había grupos que no estaban contentos con lo que estaba pasando en el país y con un presidente que llevaba más de 30 años en el poder. Este fue Porfirio Díaz, lo cual fue el origen de la revolución. Después de algunos años de lucha fue elegido como presidente Venustiano Carranza. Él llamó a los grupos que estaban inconformes para decidir qué hacer. Hicieron la nueva constitución en Querétaro en 1917. Entonces, ahora veremos qué dice nuestra constitución política. Menciona temas muy importantes para todos nosotros. Por ejemplo, los derechos humanos y sus garantías. Nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Nuestro gobierno, nuestros gobernantes, su acción y sus límites. Nuestro presidente, que es el poder ejecutivo. Nuestros diputados y senadores, que es el poder legislativo y nuestros jueces, que es el poder judicial. El ejército, la armada y la fuerza aérea, defensa de la constitución política, entre otros temas. Nosotros a partir de la constitución podemos ver cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, pero también tenemos que ver las obligaciones que tenemos y debemos cumplirlas en todos los aspectos. Como en una escuela, que tenemos el reglamento de la escuela y por esta razón se tiene que cumplir al pie de la letra para no tener consecuencias. Entonces, nosotros debemos conocer nuestra constitución política, saber qué dice cada artículo, cuáles son las cláusulas y todo lo que nos dicta que debemos hacer. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos este tema, que busquemos en internet más acerca de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y que sigamos adelante aprendiendo este tema. Entonces, les agradezco muchísimo niños que se hayan tomado este tiempo de ver este video. Les pido por favor que sigan adelante, que se esfuercen y nos vemos próximamente para otro video más. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.